Hola gente random, hoy estoy acá en la plaza de armas porque un poco más allá está el portal Fernández Concha y dentro del portal hay un local muy especial porque es el local que dio origen al completo chileno así que atención todos mis amigos youtubers, Leo Bascuñán, Aldo Martínez, José Ignacio Lucero que andan probando completos por todos lados, atención con este vídeo porque vamos a probar el primer completo chileno, el origen del completo chileno y acá nos encontramos con don Guillermo muy bien usted cómo está bien bien Benjamín qué bueno don Guillermo uno de los trabajadores más antiguos del portal Fernández Concha y trabaja en un local súper específico que lo vamos a ir a conocer cuéntenme un poquito de acá del portal aquí hay varios locales que es de comida rápida, harto sándwich, harta pizza, harto completo este este portal es reconocido por los completos por los completos claro porque es pura gastronomía esta cuadra los principales completos son los que vendemos con nosotros aquí en el portal Ex-Bahamondes este es el Ex-Bahamondes o sea antiguamente se llamaba Bahamondes claro este se llamaba Bahamondes y ahora le pusieron el portal claro el portal Ex-Bahamondes siempre se mantuvo el Ex-Bahamondes siempre se mantuvo el Ex-Bahamondes porque fue donde acá se quedó completo y uno de los clásicos obviamente que por lo menos yo cuando chico siempre pasaba y siempre veía era como esta vitrina que lo llamaba uno mira mira qué rico mira esto qué rico y acá hay de todo acá hay de todo hay chacarero, hay lomo italiano, hay pizza portal, los completos bueno y nosotros vinimos específicamente por el completo porque acá según dice la leyenda nació el completo chileno aquí nació el completo podemos entrar para que nos cuente toda la historia obviamente probar el primer completo chileno claro bienvenido acá al local este es el portal del Bahamondes ¿cuál es la historia del Ex-Bahamondes antiguamente Bahamondes? este local empieza más o menos en 1935 pero no en este local específico sino que en un kiosco que tenía el dueño afuera ah ya fuera del local fuera del portal claro en el portal y ahí él después contrató este local para poder vender sus completos ah perfecto él trajo la idea de los completos de Estados Unidos ¿del hot dog? del hot dog claro el famoso hot dog donde se vendía el completo con la mayonesa con solamente con mostaza o solo a veces he visto que hacen como el perro caliente solo como el perro caliente exactamente y aquí la clientela empezó a exigirle que le colocaran otro agregado y la persona que fue a Estados Unidos ¿de quién estamos hablando? ¿quién es él? don Eduardo Bahamondes ah ya don Eduardo Bahamondes que era el dueño original de este local ya y él fue el que se le ocurrió traer esa idea para acá y la clientela le empezó a pedir que le echara cosas la clientela le gustó mucho y empezó a llegar mucho a este local ¿y qué le pedía a la clientela que le echara al completo? claro que le agregaban, le pusieron otros agregados por ejemplo el tomate, el chocrut, la mostaza en sí que siempre ha llevado la mostaza pero lo principal era que aquí se trajo era la mayonesa de papa ¿la mayonesa de papa? la mayonesa de papa es un producto exclusivo de acá de este local ah ya y tiene ahí un poquito para que vamos a ver claro sí, pasemos para acá y yo... a ver, eso me tiene bastante intrigado convíenme un poco de mayonesa de papa ahí por favor esta es la mayonesa de papa ah pero esta es casi, a ver permiso, casi como un puré ¿o no? es tipo puré pero es una crema a base de huevo a base de huevo, aceite, limón y sal ah ya tiene más cosas más que la papa sola no solamente la papa ah ya, la podré probar o no? sí pues, sí, no hay problema la maya de papa del mítico portal Exvamondes es casi como un puré está súper buena o sea, si uno no quiere comer completo y quiere comer maya de papa, completamente rica sí, y es más suave que la otra mayonesa sí, tiene otra textura tiene otra textura, claro está muy buena y esto es lo que tenía el completo original el completo original de este local era la mayonesa de papa después se implementó los dos tipos de mayonesa ah claro, a la elección del cliente claro, a la elección del cliente y es cierto que acá en este local hacen su propio pan el pan también lo hacemos acá nosotros y donde lo hacen? abajo en subterráneo ah ya hacemos el pan y exclusivo también del local porque no lo vendemos en otro local o sea, el pan que se hace acá se consume acá se consume acá solamente adelante, pase permiso esto es exclusivo estas son escaleras antiguas claro mira, aquí está el maestro él es el maestro Pedro ya aquí está haciendo el pan para el local ah ya seco maestro Pedro crack el maestro Pedro llega como 35 o 40 años somos los dos más antiguos acá ah mire, que buena los conocemos de chicos y acá está el pan hecho que son los esa es la frica la frica para el sándwiches claro acá tienes los panes gigantes ya, ya, ya ese es el pan corto ah, que buena y nosotros, mira somos toda la antigua porque como es un local tan, tan, tan antiguo este es el horno claro horno que tiene 60 años 60 años todavía funciona como ustedes claro, como nosotros todavía funciona así trabajamos bien artesanal y bien para nosotros nomás claro, específicamente para acá y maestro Pedro normalmente en el día ¿cuántos pancitos de completo hace del normal? se está haciendo más o menos como ¿cuántos son? como 600 panes pero 600 para los dos negocios para los otros para otro local del portal también que tenemos allá son como 600 o 800 panes diarios que él hace y que pasa si por ejemplo la demanda de completo es mucho y se quedan sin pan de completo siempre nosotros él está dispuesto a hacer pan hasta las 4 de la tarde ah ya él si a las 4 de la tarde ve que todavía está saliendo mucho producto él ya hace una lata o dos latas más de pan para que pueda para que el local quede abastecido ah ya oiga yo tengo que hacer una pregunta porque siempre hay gente que dice que el completo de talca es el mejor completo porque tienen el pan mojado porque es como el pan a vapor y todo eso ah ya ¿qué opina usted del pan mojado? la verdad que no he probado ese pan no sé cómo será debe ser como la marraqueta no no es como el pan de completo también solamente que lo hacen a baño maría entonces queda como más esponjocito ese es como el típico completo de talca que dicen que es el mejor y todo eso pero acá estamos viendo que el completo original con pancito recién hecho recién hecho por las manos del maestro recién horneado o sea cuando uno se viene a comer un completo acá está el pan del día tú no vienes a servirte un pan de fábrica aquí un pan artesanal que se hace en el mismo local claro rico entonces esa es la ciencia del completo original claro el pan es muy bueno acá de primera calidad inclusive el porte él no tiene una ovilladora sino que a mano nomás él calcula si tú ves que están ahí esos están ovillados a mano claro y ahí es cuando él hace el producto ahí el maestro está haciendo un pan gigante ahí está haciendo pan de completo gigante ya todo artesanal y todo a mano es maestro en toda la palabra en toda la palabra sí llevamos años aquí juntos los envejecimos juntos y van a seguir haciendo completo juntos sí, hasta cuando nos echen no, pero ustedes ya son parte como del inventario de acá claro empiezan a hacer el inventario pero dónde está el Guillermo dónde está de verdad muchas gracias por mostrarnos cómo hace el pancito nosotros vamos para arriba porque nos queda algo muy importante probar el completo ya don Guillermo nos vamos para arriba entonces ya por señor ¿cuánto vale el completo original? ¿cuánto vale? 2.400 pesos vale el completo original ¿ya? ¿y eso viene solamente el completo? solamente el completo la bebida es aparte entonces voy a ir a comprarme un completo y una bebida completo chico y bebida completo chico 4.300 pesos 4.300 pesos 4.300 pesos tenía plata eh quedaba plata todavía mira, tenía plata en la tarjeta paso adelante permiso nos vamos a lavar las manos nos lavamos las manitos entonces lo principal siempre manos limpias y acá es donde sucede la magia porque acá tiene todos los ingredientes acá están las vienesas ya acá tengo el pan con el cual te voy a hacerte el completo perfecto ya que obviamente lo hizo el maestro ahí abajo sí, este pancito está hecho por el maestro ahí abajo calentamos el pan para que esté calentito el completo y esta vienesa igual es un poquito más grande o más gruesa que la normal esta vienesa es una vienesa especial que es exclusiva para acá ah ya o sea es todo exclusivo para acá le colocamos la vienesa para adentro ahí va la vienesa y vamos a hacer un completo un completo este es los mismos ingredientes que se le hizo el primer completo es el mismo ingrediente que se le hizo el primer completo que es eso que es? eso es chucrut este es tomate y la mayonesa de papa la mayonesa tenemos dos tipos de mayonesa mayonesa normal y mayonesa de papa ah ya cual necesita? no de papa obvio a eso vinimos ya a eso vinimos hacemos un completo con mayonesa de papa y le damos un calentoncito más para que vaya para que se vaya bien bien sabroso ese sería el primer completo de el origen del completo chucrut tomate mayonesa de papa ese fue el completo que llegó que se creó aquí en Chile mil novecientos mil novecientos mil novecientos treinta y cinco treinta y cinco así que así eran los primeros completos ah si o sea un completo de la mil novecientos treinta y cinco en mil novecientos treinta y cinco se va a comerse usted a probarlo entonces yo me lo digo vamos a probarlo estamos listos vamos a probar el tocompleciño donde nos sentamos? por acá o no? si puede ser antes de probar el completo hay dos cosas que hay que decir que son muy importantes una suscribirse al canal eso es una de las cosas más importantes y segundo invitar a los otros youtubers porque vinieron a hacer un video de completo probando el mejor completo pero ellos no conocían el origen del completo ah ya y cual era el verdadero completo entonces yo quiero dejar invitado al leo bascuñan a claus también a jose ignacio lucero y también a aldo se me olvidaba el aldo a que vengan acá al portal ex bahamondes a probar el primer completo chileno o sea si ustedes están haciendo videos probando completo tienen que probar el origen del completo el origen del completo o sea obvio vamos a probar yo normalmente le echo ketchup y mostaza al completo pero en este caso no lo voy a hacer porque obviamente quiero probar el completo original un poquito de salsa y le voy a echar y una clásica mía es cortarle la puntita que la puntita siempre no trae nada es muy bueno está muy bueno tiene como otra consistencia claro es más grueso no es tan tan liviano como los otros completos ahora sí le voy a echar un poquito de ketchup y mostaza ah pero no lo mostré bien de cerca así es mayo de papa yo normalmente me como dos completos ya pero siento que con este con uno quedó bien con uno sí con uno quedan bien ya me comí todo el completo pero ya estaba muy bueno como le dije que siempre me como dos completos y con uno ya quedé así como oh ya suficiente por el día estaba muy muy bueno la invitación está hecha en el portal fernández concha en el local el portal ex baamondes hay creo que dos o tres para para más allá pero cualquiera de ellos es la misma calidad alguna invitación los invito gracias por la entrevista vengan a consumir el completo acá muy rico los invito 100% que nuestra nariz desfraudada por nosotros 85 años de experiencia tenemos aquí nació el completo aquí nació el completo el portal ex baamondes aquí mismo bueno técnicamente no aquí sino que un poquito más afuera pero pero es la misma idea espero les haya gustado el vídeo les voy a dejar un vídeo acá y otra acá para que sigan viendo así que nos vemos que estén bien chau chau y vengan a comer acá chau